Hola chavales, hoy estamos de nuevo en el Destiny 2 y vamos a echar unos pvps, a ver que nos cuentan aquí... Uy, hay aquí alguien... Uy, ya estamos mancando... No, no tiramos a granada ahí, que parece que hay acción... Te muero, eso que... Ah, si... Eso no se hace, eh... ¿Es que tengo la puta manía de dar la tabulación, tío, de algún otro juego? ¿Va a ver el mapa o yo qué coño? Ah, claro... Underplay o un nuevo... Venga, vamos... A ver... jajaja... Jajaja... Ay, casi me ha matado... ¿Qué hacen? Me ha matado entonces le voy a tomar por culo... ¿Cómo se puede hacer, tío? Qué mala persona... Me voy a ir por detrás, me voy a ir por todos los putos lados, tío... No te comes eso... ¿En serio vienes por aquí, cabrón? Bueno No voy a decir nada porque Estoy pegado a él y se pone a lanzar el cuchillo Con la EF, tío, en vez de pegarle El manotazo Bueno, puto juego Vete pa' casa, cabrón, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién manda? Llevo ventaja Pues no va a ser por mis compañeros, cabrón ¿Dónde estás, cabrón? Te vuelo Ah, Dios Puta manía que te vienen por detrás Por todos lados Dejarme pegarme con uno, coño Joder Y lo reviento Ahí Cómete eso No se lo acabo, cabrón Tío, que te estoy dando en la puta cabeza Ahí estamos ¿Estás de coño, tío? Tienes que estar de coño Cinco minutos Tiempo de sobra para luchar No, no estás de coño, ¿no? ¿Estás de aquí abajo? Tío, no me lo he cargado No me lo he cargado Porque eran dos Y le he dado dos diferentes Hay uno ahí Esperándome Derrotado Pues igual va a ser por mis compañeros Porque yo no estoy llenando mucho en esto A ver qué No te cagas Pesado Recupero vida Venga, hombre A ver si vas a ser 200 Ahora Pues nada, macho Nada Los dos que tenía aquí al lado Era como no tener nada Era como no tener nada Putos inútiles, tío Joder Tan difícil es pillar un arma y matar Venga, hombre Pero cómo me ha dado ahí, tío Está detrás de la roca, ya Mata para casa Pero aquí es Es que mato uno, tío Y ya me viene el otro por detrás Me cago en Dios No me dan tiempo Joder Venga, coño Qué asco, tío Qué asco Me ha matado Con el puto cuchillo De mierda Atácamele Por medio Por medio maestro, tío Vale, acá está la última De ese mamón Joder Ah Qué partido de mierda, chavales Qué partido de mierda Joder A ver Cabrones Asoma, coño Asoma Vamos a ver Marica Y lo mata, tío Y se lo carga Y se lo cargo Ahí lo Hombre Ya decía ya Que si no Estaba ahí Con la granada, tío Sí Corre, cabrón Corre Y se lo cargo Con mi Misil O lo que sea Madre mía, tío Queda Un minuto Y estamos Aún aquí Esta tiene que ser La definitiva Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Le he dado Pero le he dado Si siquiera Ni siquiera Apuntarle Cien No estás apuntando Bolo de munición Siete segundos Cuatro Que es Tres Coño Ahí está, chavales Joder Que estresante La virgen Coño Ahí está De primero Joder Pues nada Chavales Hasta la próxima Partida Nos vemos Déu Suscribiros Y darle like Chavales 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 Gracias.